Ya ha pasado una semana desde la salida de la última caja, Majestic Magic, y tenemos un nuevo meta. Familias, sean bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Desde el domingo pasado ya tenemos la cajita de Majestic Magic, y con ella se vienen varias cositas, como por ejemplo los Gaias, que pues sí les ayudó un poco la nueva habilidad. El nuevo monstruo UR, no este, sino el monstruo de efecto, pero en sí les sigue siendo falta un poquillo. También tenemos Alvas y Dogmáticas, que creo que siguen esperando el deck con el que se van a combinar bien. También tenemos un poco de Sky Striker, y por alguna extraña razón, antes de salir la caja, Sky Striker se estaba viendo mucho en torneos, y justamente sale la nueva caja, y ¡oh sorpresa! Será el nuevo soporte, pero ya no se ve Sky Striker. Ni idea de por qué, igual le pasa como la otra vez, de que tardó un ratito en volverse a ver, pero bueno, esperaremos. Y luego tenemos los soportes de Viento Brujas, y también de Lir Lusk. Dos muy buenos decks, ¿eh? Dejan muy buenos campos. Interesadamente, solo uno de ellos parece que se va a posicionar dentro del meta. Y también nos trajo la caja varias Staples buenas, al fin la reimpresión de Vientos Perdidos. También trajo la Dogmática, dos URs, pero creo que la que más, más está usando es el Libro del Eclipse. Sí, carta más barata. ¿Por qué? Simplemente la usas en tu turno, volteas a todos los monstruos del oponente, y ya con eso, si había alguna negación, ya puedes jugar sobre ella. Entonces sí, es más que nada por el meta actual. Ahorita nos dedicamos más a hacer negaciones con monstruos. Pero bueno, ese es el resumen rápido. Vamos a ver si realmente esta caja está haciendo algo en el ámbito competitivo. También, ver cuál es el mejor deck, ya incluyendo todo esto. Nada más un detallito, nada más para agregar. Aquí vemos la clasificación de popularidad, las cartas más usadas, y vemos que ya el Libro del Eclipse está en segundo lugar. E incluso más usado que Baylor. Es la carta de magia más usada. Nada más para un fun factivo. Ahí pueden ver también otros monstruos que están siendo usados de la nueva caja. Pero bueno, eso ya es más por lo nuevo que son. Ahora sí, vámonos a ver realmente el competitivo. Vale, aquí tenemos los datos de la última semana de todos los torneos que han sucedido a partir de la salida de esta nueva caja. Obviamente, sin incluir los del domingo. Entonces, digamos que tienen una ligera desventaja los decks nuevos. Y esto es únicamente tomando en cuenta torneos en sí. Y ahora sí es donde podemos ver que Borrelink sigue siendo de los mejores, seguido por Lirulus, seguido por Star Seraf. Y aquí es donde hay una gran margen de diferencia entre los demás decks. Vemos un poquito de separación. Pero ojito, aunque Lirulus está bien posicionado, vemos que en los últimos torneos ya Borrelink y Star Seraf están ganando más y más. Creo que más bien es porque ya la gente se acostumbra a jugar a Lirulus y o ya han adaptado los decks para poderlo contrarrestar. Así de sencillo, porque el día de ayer veía más Lirulus que Borrelink, pero ahora sí ya tenemos más Borres que Lirulus. Vale, y lo mismo podemos ver en un torneo muy competitivo, el Grand Prix. Este es el Top 32, en donde hubo más Lirulus, luego Borres y Star Seraf. Entonces dirás, ah, pero aquí están demostrando que sea más Lirulus, ¿no? Y efectivamente, pero si vemos cuántos Lirulus se metieron al torneo, fueron 30. Mientras que Borres y Star Seraf nada más 16. Eso quiere decir que la conversión de cuántos se metieron a cuántos pasaron es mucho más grande. Por supuesto, hay más posibilidades de que pierdan más Lirulus o que se enfrenten más entre ellos y por lo tanto que se caigan, ¿no? Pero aún así, el hecho de que la diferencia sea muy poca, o sea, yo esperaría que por lo menos fueran 2, 3 decks de diferencia, el hecho de que sea muy poca la diferencia, me hace pensar que no es tan poderoso y que ya que se metan la misma cantidad de decks, podría ser que quede un deck menos que ellos incluso. Pero sí, tomo más que nada en cuenta ese torneo por el hecho de que ese torneo es donde tienen más personas, donde tenemos una mayor cantidad de datos con los cuales comparar. Pero bueno, igual en la página de LynxMeta pueden ver muchos otros torneos por ahí. Entonces, en tir 1 voy a seguir poniendo a Borrelinks. Creo que este es uno que sí o sí deberíamos de considerar. Por cierto, los decks que verán en pantalla nada más son de ejemplo, pero ahí pueden ver en la página de DuelingsMeta más ejemplos. Aquí siempre agarro un primer lugar de algún torneo. En la parte derecha pueden ver en qué torneo topió. Si a ustedes no les gusta ese tipo de torneos, pueden buscar otro torneo para ver qué receta usó. Igual, en el canal ven varias recetas junto con varios duelos para que vean cómo se mueve el deck. Pero sí, aquí está el deck. Creo que la única carta necesaria para contrarrestar Lirulus que está usando este deck, a diferencia de cómo se usaba antes, es la Droplet. Simplemente para poder negar efectos, poderle negar a su Monster Attack directo. Luego también en tir 1, Star Seraph. Yep, siguen siendo de los mejores decks. De hecho, estoy poniendo dos decks de ejemplos. Uno en la Aui Weekly y otro en la Suizen Weekly que si se fijan es prácticamente el mismo deck. Nada más creo que cambian los del extra deck. Sí, hay un link que cambia por ahí por un exit. Pero el deck principal es exactamente lo mismo. Y aquí vemos otro ejemplo de carta para poder contrarrestar Lirulus que es el libro de Eclipse precisamente. Entonces sí, dos cartas que están contrarrestando Lirulus. Lo chido de esto es que estas cartas todas maneras te sirven para otros decks. No es como con otros arquetipos que contrarrestarlo significa que si te enfrentas a otra cosa pues no te ayuda mucho que diga. Y entonces pondré en tier 2 a Lirulus pero es posible que se ponga en tier 1. Digo, más que nada lo dejo en tier 2 porque precisamente la gente ya está contrarrestando entonces ya se está adaptando el meta a lo que es este deck. Y mientras sigue así pues no va a subir tanto. De hecho, incluso podría hacer que esté más abajo de lo que ya lo estoy poniendo pero eso sí, yo creo que sí o sí tiene que estar dentro del meta. Yo creo que el día de mañana que veamos la tier list de Dueling's Meta sí lo vamos a ver por ahí pero esperaría yo que por lo menos en tier 2. Vale, y ellas mismas ya tienen varias cartas para poder contrarrestarse que son el libro y también de la misma cajita el monstruo ritual. Muy buena carta para poder renegar el efecto al monstruo una vez que empiece a atacar directamente. Pero sí, este es muy parecido a la versión que subí lo único son las staples que cambiaron. El extra deck pues bueno, no hay mucha diferencia que digamos. Así que ahí si quieren ver los decks en la descripción los pueden encontrar. Luego como tier 2 voy a poner también los Infernobles que actualmente estaban como tier 1. Y sí, más que nada es porque pueden contrarrestar muy bien a Star Seraf. Pero ahora con más decks que se están metiendo a la tier list más variedad cada vez se les va haciendo más y más difícil. Y sí, es que es un deck que depende de hey, si puedo contrarrestar al meta perfecto, soy más poderoso. Entonces por eso mismo lo voy a bajar a tier 2. Y si ven los datos van a ver que ya hay menos de estos decks también. Que hasta incluso podrían bajar a tier 3 si es que nada más cuentas los datos en sí. El número de deck. Pero bueno, ahí pueden ver la construcción del deck. De hecho incluso veo que ya no están usando la carta para poder impedir el cambio de posición. La carta de equipo. Ya se están adaptando un poquito más a lo que hay actualmente. Nos pasamos al tier 3 con un segundo lugar. Con el deck de Shark y el combo mágico. Oye, es que sí te puedes spamear bien fácil los exits gracias a que la habilidad te tira unas cuantas cartas al cementerio y ya con eso tienes tus primeros exits 4. También, ya con eso ya te puedes dedicar más a ponerle staples. Si fijan, tienen un montón de staples diferentes. Creo que más que nada esta persona está probando a ver qué le sirve y qué no le sirve. Pero sí, otro buen deck que creo que se va a quedar en su posición actual. Y otro deck que por el momento lo voy a dejar ahí pero que ya tiene posibilidad de irse de la tier list es el deck de Unchain como tier 3. Los desencadenados. Desgraciadamente ya hay más decks que pueden hacer exits ya nada más le hacen un morador del abismo y listo. Ya no pueden hacer mucho que diga. Digo, sí se puede mover todavía todavía la pueden destruir de ciertas maneras pero de otras maneras ese turno no tiene tan buenas jugadas. Y por último también como tier 3 otro deck de la nueva caja los Time Thief que todavía es el único que me hace falta subir pero bueno una vez que alguien me pase las repeticiones se lo subo al canal no se preocupen pero sí por suerte trajeron una habilidad que por suerte les da el Time Thief más poderoso el Redoer así que pues ahí le pueden hacer un poco de lucha. También tienen la nueva staple por ahí. Así que sí ese sería mi tier list si te fijan casi todos los decks tienen nuevas cartas en sí. Más que nada son las staples que están jugando en muchos decks. Más que nada ese es el libro que puede contrarrestar varias cosillas. Pero sí familia dime ustedes qué opinan en los comentarios cómo creen que va a quedar la tier list ya incluyendo esta nueva caja y otros decks creen que se pueda posicionar y cuáles otros creen que vaya a salir. De hecho creo que los de Dueling todavía todavía tienen a Sacred Beast todavía está en tier 2 así que me imagino que por lo menos mañana lo vamos a ver caer a tier 3 por lo menos y seguramente vamos a ver caer alguno de tier 3 afuera de la tier list tal vez Dark Fluid. Pero bueno esas son mis predicciones de cómo se va a mover la tier list ahí lo estaré leyendo en los comentarios. Bueno para ser todo muchísimas gracias por haber visto este video seguramente YouTube les está recomendando un videito en la parte derecha de la pantalla también yo les recomiendo otro más abajito de ese sobre lo que se viene luego con las actualizaciones. Ahora sí me despido familia nos vemos en la próxima Bye